¡Buenos días a todo el mundo! Aquí estamos de nuevo en Mapachando, cola en Instagram, la compañía de Lauriel. Yo, él es el Fangor, el co-dueño del canal, y estamos jugando al Tunic, que es muy importante señalar, esa espada ya sabemos dónde está. No sabemos cómo se llega, no sabemos para qué sirve, pero sabemos dónde está. Ni si podremos usarla, igual es un símbolo de... ¿Dónde está? Es un conocimiento que antes no teníamos, y ahora tenemos. Es verdad. Está lloviendo, así que es posible que esto se oiga en el micro, quizá no, ya veremos. Esperamos que os resulte relajante, y os ayude a pasar un rato, pues no sé, ASMR, o relax, lo-fi, de fondo, mientras nosotros gritábamos ¡Ah, el zorro! ¡Ah, morimos! Sí, eso pasa. Pero que una cosa compense la otra. Sí. Y iba a decir algo más y no me acuerdo de qué. Creo que íbamos a decidir qué hacíamos. Sí. Antes quería pasarme por el... O sea, tú ya lo has decidido. ¿Está bien? Procede, procede, marcha, ve a dónde quieres. Mi propuesta es... Bueno, primero rezar aquí delante, que nunca hemos rezado delante de estas señoras. No, no, bueno. Sí, me... Que ir a la estatua del zorro donde conseguimos la espada y ver si ahí pasa... O sea, ver si vamos a qué escalera vamos, o lo que sea. A mí me parece bien dedicar un ratito a investigar las estatuas de nosotros cansaditos, porque parecen significativas. Y el hecho de que cada estatua de nosotros cansaditos... Aquí quiere ir por ahora también. ...nos lleve a como un caminito... Mmm... Distintos todos entre sí me resulta suspicionante. Me ha refiero a un lugar importante. Sí. Bienvenidos a Zorrito con Rezo, el juego donde todo lo arreglamos rezando. O lo intentamos. No, todo lo arreglamos rezando. Oye, mírate un momento las skills que me llevas puestas. Rezarle a estas, ¿eh? No, pero... No, a todo, absolutamente a todo, no puedes rezarle. Sí, sí que puedo. Esto no es el Blast of War. Llevamos esto y esto. Vale, una cosa lo que hace es... No lo sabemos. Mi propuesta es un 15% de más posibilidades de que suelten un corazón. No, esa es la que sí sabemos. ¿Esta qué es? ¿Esa qué es? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es? Ah, pues a ver... Espera, cómo se ha salido aquí. Perdón. Este. No, no. ¿Estaba en la última o en la primera? Si vas a la página, en la propia página que has enseñado, te indicaba en qué página estaba. Eco mágico. ¿Que igual vuelves con toda la magia? No lo sabemos. Creo que tiene algo que ver con espicharla. Entonces, ¿nos interesa ponernos la de espicharla o nos interesa ponernos alguna de las otras? Para no espichar. La del brazal que creíamos que servía cuando teníamos el escudo. Sí. Las de los anillos. Brazal, escudo... Me parece bien probar esto. Vale. A ver, escudo. Vamos para abajo. Hemos ganado un eurillo desde que bajábamos para abajo. ¿Cuánto tengo? Tres cincuenta y un eurillo. Tres cincuenta y un eurillos. Tres cincuenta y un eurillos. Sí. ¿Aquí como tenemos esto? Ah, ya si no conseguimos esto... Ah, pero con mil puedo comprar otra poción. Hay que ahorrar para mil. Sí. Y hay que ver si conseguimos otro objeto de mejorar, si podemos ofrecérselo a la estatua de nosotros cansaditos. Sí. Sí. Tres cincuenta y un eurillo. Tres cincuenta y un eurillo. Creo que sí. No. No, ya la tiramos. Pues vaya, va. Ah, sí lo pone. Te lo dice. Qué cabrito. Au. Próximo premio en cinco. A ver. Eh... Sí, yo creo que hasta menos estamina. A ver si me lo quito. Voy a poner uno. Bueno, no soy el mismo enemigo, pero... Creo que es ligeramente menos. No es nada súper destacable. Homeopático, quizá. Placébico, incluso. Terrible combate de dos tontos intentando pegarse. Lo voy a poner. Vale. Primero regresar aquí para activar esto. Sí. Sí. Que brilla rosa. Brilla rosa. Brilla rosa. Eh. Esta está separada del resto. También por si acaso la pillas sin querer. Sí. Sí. Pero esta no te da ni las gracias. No. No es ninguna de estas. Porque estas son las que están en el centro. Sí, claro. Bueno, también esta que también está la ropa. O sea, que hay más teleportadores que no están aquí. Yup. Yup, 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 yup. Interesante. No tiene mapa. El teleportador no conecta con nada. Es muy suspicioso. Mira, el tema está en que luego este teleportador realmente no nos sirve de nada. Para descubrir cosas. Pero... Utilidad poca. Suspicioso todo. Joder. El viaje rápido se nos ha jodido. Bueno. A ver. Podemos viajar rápidamente a otros sitios. No a este sitio. Estatua de nosotros cansaditos. No, espera. Eh, eh. Mata. Mata gente. Me han dado. Igual nos llevamos a Ogreli opuesto, ¿sabes? Y creo que me han dado una hostia. Puede ser. Vale, este es el... El de abajo. Voy a apuntar que es el de la seta. Este es el jardín del oeste. No, del este. ¿Eh? Bosque del este. Bosque del este. Bosque del este es la estatua donde conseguimos la espada para más señas. Y... La estatua... Era la doble seta. Sí, pero esa fue en el bosque del oeste. La de la biblioteca. ¿La biblioteca? Sí, yo creo que fue la de la biblioteca. Mmm... La biblioteca había una estatua de... Había una estatua de... 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 ¡Ah! No, fue en otro sitio. Que no, que sí. Que había una estatua de la novia alta. Sí. Y una estatua de nosotros cansaditos. Eso... Yo creo que fue a otro sitio que me acordé que podíamos probar y lo probamos y... Lo puedo demostrar. Si hay un vídeo. No, no, no porque hay un vídeo. Porque si abres el manual por la página de los teleportadores sale la estatua de yo cansadito en la imagen. No, esas son las dos estatuas que hay alrededor del teleport, pero eso no es la estatua de yo cansadito. Ah... Es verdad. Yo creo que nos fuimos a otro sitio y dijimos... Oye, ¿hemos probado a rezar delante de esta estatua? Yo creo que fue... O la... A ver, ¿cuáles conocíamos? No, aquí no había. Ah... Conoci... Me cago. Bueno... Yo creo que fue... O... O esta... Porque... Igualmente no lo voy a apuntar porque no estamos seguros. No. Lo podemos hacer en algún momento. Bueno, ya hemos probado esto. Que era lo que queríamos hacer de buenas a primeras. Sí. ¿Qué más hacemos? Pues muy a mi pesar y contra mi voluntad lo razonable sería la fortaleza del bosque. ¡Bien! Porque ahora sabemos cómo enchufar los pichutos. Sí. Y podemos rezarle a cosas. Cómo llegar rápido... Sí. ¿Desde dónde venías? La escalera está rota. Ah. ¡Au! Esto ha sido mucho más impresionante que el daño que me ha hecho. A ver, por aquí se podría subir... Sí. Y por aquí pasas por delante del bosque, ya no hay bosque. O'Grelio está distraído. No. O'Grelio está disimulando. ¡Fuck, fuck, 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 fuck! ¡Fuck, fuck, fuck, fuck! ¡Fuck, fuck, fuck, fuck! Ha pasado. Ha pasado. Todo bien. Nos hemos librado esta vez. Y de aquí... Porque me he olvidado que he necesitado dinero, O'Grelio, que si no... Me brilla la... La linternita. La linternita. Aquí sigue la campana a su bola. No para, eh. Sí. Y ahí para arriba, y a la fortaleza... Del bosque. Y pasamos usando el... El atajo y luego el gancho. Sí. Ganchito. Con esto. Y en principio, rezando esto, deberíamos conectar... La hoguerita. Y te da un poquito de maná, pues, por las cajas. Sí. Y ahí... Ya no ha muerto. Ya no ha muerto. Ya no ha muerto. Y ahora está el resto del mapa. No. Es... Muy explorable. Eh... Vale. Se ha activado ese de arriba, y se habrá activado ese de arriba, y se habrá activado algo abajo. De hecho, ese está des... O sea, ese... El que hay arriba a la derecha, está desactivado, en el sentido de... Sí. Ya llega la corriente, pero no pasa la corriente. Y ellos lo que le están rezando es a uno desactivado, que hay que llevarle corriente... Desactivado del todo, porque no tiene ni las lucecitas. Tienen pinta de que hay que llevarle corriente de cuatro sentidos. O sea, probablemente, si ese rezamos ahora, no hará nada. O de tres sentidos. Tiene que... Tiene que venir el resto. Bien, 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 bien. El capítulo de mover enchufes. De clac, clac. Sí. Esto, sí. Tiene nada más. A ver qué lleva aquí abajo. Cámara. Cámara, please. Claro, al rezarle lo bajamos. No había que venir desde el otro lado, había que bajar esto. Yep. Uh, página. Nice. Pues... Y esto nos lleva a la cueva de las arañas desde aquí. Ah, igual es la escalera. Hay una escalera y una puerta. Uf, a ver, calma. Deseada en un templo del bosque, robada y llevada a lo alto del cielo, sellada en las raíces del mundo. Vale. Lo alto del cielo probablemente sea el bibliotecario. Sí, que hay pinta. Y sellada en las raíces del mundo supongo que será la de la catedral y las 200.000 mapas subterráneos que vamos teniendo. Bueno, primero es fácil, es donde va cada cosa. ¿Lo de las flechas? Que cuando están los tres... Se abre todo. Capitán planeta. Sí, probablemente. Ah, coño, es la seis. Otra vez la misma batalla, librada incontables veces. Mmm, eso tiene sentido. Descendiente del descendiente. O sea que básicamente el pobre zorrito lleva haciendo esto cuantísimas veces. Cuantísimas veces un zorrito muy pequeño se ha enamorado de una zorrita muy alta. Y ha luchado duramente por devolverla a su lado. No sé, pero parece que en algún momento conseguiremos una diadema guay. Ah, una diadema guay. Rosita. Rosita. Sí, esto tiene pinta de ser un poco... Un poco Zelda, con Link reencarnándose todo el rato. Un poco también un... Un roguelite, pero en vida. Nos falta la cuatro y la cinco. Donde habrá un poco más de historia. Vale. ¿A cuál...? ¿Qué queremos...? Vale, hacia abajo la página Train. Ah, coño, arriba es una tienda. Pues la visitamos. Autovisita. ¡Hola! Hola, novia difunta. Lo mismo de siempre. No hemos hecho cosas para complacerte, novia difunta. Gracias por la oferta, pero no me interesa nada todavía. Eso si tiras de ello, te lo traes para ti y explota, ¿no? Es bastante posible. Lo que estoy pensando es que arriba sí que hay que llegar de alguna manera, probablemente... Igual por las arañas, igual por otro sitio, porque ya... Salvo que nos bajen ellos el puente. Mira el mapa. Este no... No, sí, ese, sí. Ese mismo. Ah, coño, sí. Eh... A ver, por ahí, por la novia... A ver. Parece por la línea de puntos que pasamos por la novia difunta, pero yo sospecho que lo que pasamos es por debajo de tierra. Sí. Sí. Yo iría a las arañas. Y a ver qué encontramos... Venga, el capítulo de las arañas. Y de los enchufes. Bueno. Entonces, eh... Mapa de las arañas que estaba... Que está en la página 30. Ahí. Que parece que tenemos que activar algún otro. Entraremos... No veo ninguna flecha. Sí, bueno. Ya lo veremos. Sí. Muy hábil, por su parte, meter el mapa de todas las morras distintas en la misma página percibidas. Para confundir. Bajo la cripta del este. Bajo la cripta del este. La cripta del sur es la que ya está robada. Ajá. Cripta del sur, ya robado. O sea que hay... Una cripta por punto cartil. Vale. O se les muere poca gente o... O no meten a todo el mundo en criptos. Vale, eso es un camino. Parece que no hay ningún otro camino que no sea el que estaba oculto. Y tú empujando la pared con la cara, de qué sé. Sí. Esto es aguilla. Sí, es aguilla, sí. Voy a ponerme el escudo. Como si esto se tratara del Dark Souls. Ajá. Muy bien, muy bien. Me recuerda un poco a la nave espacial. La nave espacial también era una cripta. ¿Ahí? No. La cripta parecía una nave espacial, que es distinto. Ahí hay para tirar una cuerda para abajo. Eso, un atajo para luego. Había aquí las almacenes de víveres para el invierno, pero bueno, entendemos que... Están vacíos. Es un almacén de cajas. De hecho, lo que están almacenando son velas. Ah, pues sí. Está muy guay que rompas una caja y salgan velas dentro. Estaba mirando a ver si había algún secreto detrás o... Uy. ¿Fuego? Sí. A ver, es una araña. Sí. ¿Por qué dirían lo de...? La marca de la espalda. Sí. Yo estoy bastante convencida de que es porque van a, en algún momento, imitar monedas, porque tienen exactamente los colores de las monedas. Pero igual no estoy yo aquí convencida sin pruebas. Esos son bebés babusano. No, son babusano. Sí, son bebés babusano. Estrategia. Excelente uso de los bebés babusano como arma. Yes. ¿Qué hacían ahí? Esperar y se los comieran las arañas, ahí ves. Vale, esto... A ver, habría que mirar un poco más el labioso ese. Que guapos los huevos de sombras. Sí. Joder, hay muchísimos caminos. Mapa. Que para algo nos lo han dado. Es verdad. Nos han dado un mapa con un propósito. Siendo el problema. Que no nos perdamos 18 veces. Me voy a volver al inicio. ¿Pero para qué? Si ya te orientas, ¿no? No. Si no me oriento en absoluto. Pon el mapa. Pon el mapa. Pon el mapa. Aquí hemos empezado. Venga. Vale. Aquí. Va. Uh. Vale. Hemos venido de... De aquí. ¿No? No. Hemos venido de... Muévete hacia atrás para que veas. Sal de aquí. Hemos venido hacia la derecha. No. No. Hemos venido de aquí. Que hemos subido. Y aquí, en los cuadrículos estos, ¿dónde está el atajo que hemos visto? La cuadrecita. Cuando dices de aquí, quieres decir del cuadrado. Aquí. Sí. No del sitio que tenemos justo enfrente. No. Cuando dices de aquí, ¿quieres decir del cuadrado? Sí. Hemos venido del cuadrado. Sí. Tienes razón. Sí. Efectivamente. Lo veo. Lo veo. Del cuadrado. Sí. Sí. Es. Estaba ahí para esconder a la araña y ya. Vale. Ahora. Lo que hay a la izquierda parece una catarata. O sea, esas líneas así verticales, azules y tal. O sea, que tiene pinta de que quieren que des la vuelta. Sí. Pero parece ir un poco al mismo sitio. Por el otro lado exactamente. Sí. Quería mirar que se había algo. Debajo de la cascada igual. Bien visto. Bien visto. Bien visto. Esa araña es la grande. Esa araña está haciendo movimientos un poco... No sé, ¿eh? Quiero decir, igual es época de reproducción para arañas. Sensual. Muy bien. Sensual. Muy bien. Muy bien. La otra araña en plan de... ¿Has pegado a mi amiga? No estaba más que en plan... ¿Serás zorro? Sí. 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 Esas calaveras. No sé... No sé. Sí, ruidillo. Que podría ser un bebé babusano. Podría ser otra araña. Podría ser muchas cosas. ¿Dónde estábamos? Pero ahora no... No puedo. Vamos a seguir Pero luego no parece que puedas pasar Igual hay una escalera Y no se ve mucho Vale, ahora estamos en el sitio este Si que parece que hay una escalera Y si no dar toda la vuelta Madre mía, que coñazo Pero bueno, si hay que hacerlo, se hace Claro, si no fuera porque haya agua, yo aquí tiraría una bomba La araña del movimiento sensual Esta tiene un color distinto Si Veo cero diferencia entre una y otra Es más grande esta Si, pero quiero decir No, igual es lo que dices tú Lo de las monedas Pero en ningún momento me han engañado Igual es que el manual le gusta darnos por saco Porque lo del pájaro amigo Lo recordaremos Toda la vida Wow Juntados Madre mía, el zorrito francotirador El día que nos den un rifle vamos a flipar Vale, pues esto Queda otra, ¿no? La se ha apuntado ya La vería que eran cuatro Vale Que han venido debajo de la cascada Así que tiene que haber algo Hábil narrativa Ah, la del silencio Ah, pues ponte la, ¿no? Para que no me ayuden No la veía No la veía para nada Claro, estaba mirando las últimas Extremo silencio Ajá Mucho zorrito Ah, pues Sí, sí, es que el otro lado no se llegaba Sí Ah, está roto Beri roto Sí Algo más por aquí Sí, es que claro Estamos aquí A oscuras y demás Y está la cosa nerviosa Que estás nervioso, quieres decir No, la cosa Ah, la cosa Pobre cosa Hay un motivo por el cual no solemos jugar a juegos de terror Porque yo me callo completamente Mmm Pobre cosa Mmm Y dar la vuelta por detrás O sea, no sé No Por el agua Se puede llegar por el agua Sí Dando la vuelta Además tan que aquí estamos viendo Lo Esto Al final Si son arañas gigantes O son estatus O simplemente Indicación de esto Es la cueva de las arañas Porque no hay Yo voy a apostar Que es la indicación Es la cueva de las arañas Fantástico Puedo estar equivocada No, Fou Wow ¿Ves? Es que tenía pinta de farbillo No esperabas Lo de que Sita, sita Hay que ir a visitar Hay que ir a visitar Hay que recordar Dónde estaba La estatua De yo cansadito Y llevarle una seta a seta A ver, ¿qué pasa? Ah, vale Una cualquiera Esta seta a seta Una estatua cualquiera No, la de la seta a seta La de la seta a seta Todavía no sabemos cuáles La primera En la primera En la primera Tenemos que recordar Dónde estaba Para llevarle la seta a seta Eh, pues que bien haber encontrado La varita de... La varita de... Hombre, pues sí Nos quita mucha tontería Esto es verdad Tienen más vida también ¿Qué ha sido eso? No lo sé Igual hacen magia O sea... Igual Igual es agua Sí Igual es que Como están saltando Cerca de agua El juego entiende que... No sé Splash effect Puede ser Pero solo ha hecho esa Pero es más grande No puedes... Desde aquí no puedes bajar al agua, ¿no? No No me deja Ah... Me descalenta Yo no sé saltar Todavía Pobre zorrito que no sabe saltar Quiero mirar por aquí No me deja Muy bien, muy bien, muy bien Pues estamos por la parte de arriba De la sala que hemos visitado antes Sí Menos mal que no te puedes tirar Menos mal Porque no habría caído Bien Un vueltita por aquí Esto es... O una jaula O un... No sé Un conducto de ventilación No estamos haciendo Las celdas El sitio Aquí alguien tenía Una maceta En la que posiblemente Hubiera un poto Un poto Y... Aquí alguien tenía Una cuerda para escaparse Que como feature Para tener en una celda Me parece muy buena Sí Aquí alguien tenía Un cofre Y guardaba ¡Uuuh! Una fresa Tres fresas Tres fresas Aquí otra persona Tenía un poto también Todas las... Todas las rosas Son plantas que es verdad Que aguantan bien En condiciones de poca luz Ahora me parece quizá Un poco Forzar la maquinaria Un poquito Ah, se les puede apagar la vela Pero no sabemos cómo Así no El bebé babusano Te viene a saludar Oiga El páncreas Hay un poco ¿Qué es esto? Un boss rush Igual es que aquí es donde guardaban Los monstruos Para usarlos luego Con apagar Probablemente Con algo de agua En plan Los voy a poner todos Más o menos por aquí Porque así los tengo ordenados Y cuando los busque Los encuentro ¡Uuh! Me da dos cosas ¡Una flor! Pero el zorrito de la flor No lo hemos encontrado todavía Ah... ¿Hielo quizá? Hielo quizá Ya está mucho más Pero... Está viendo esto ¿Qué es esto? Es una antorcha Hay muchos Vamos a ver si vemos Alguno que sea Como... Más Que destaque más Que el resto No parece, ¿no? No Hay una... ¡Uoh! Creo que tienen que usas El barril Ah, muy bien Sí, sí Se le ha apagado La vela Muy bien, muy bien Muy bien Algo me está haciendo daño Vete, vete El fuego Te han pegado fuego Tenías efecto de fuego Vale ¿Ves que de las tres antorchas Hay una que está apagada? Sí No la puedes hacer focus No puedo apuntarme Vale Vamos a empezar rezando A ver qué pasa Y... ¡Bruaaaaaah! Vale, ya está Ya está conectada la otra Este señor está aquí En plan de... Bueno Yo entiendo que... No es mi trabajo El pichuto lo guardaban estos tres Yo he bastanteado En guardar esta escalera Mientras el zorrito No quiera subir por la escalera Aquí todos somos amigos, chico ¿Es un camino? Sí No está marcado No contaban con mi astucia Y mi espada Y una moneda Moneda Muy bien, muy bien Antes encontrábamos una moneda Y era como huevo Entonces era útil en algún momento Ahora encontramos una moneda Y es como ¡Bien! ¡Bien! ¡Alegría! ¡Alboroto! Y un perrito piloto Sí que sí Un zorrito piloto Un zorrito piloto La otra también está apagada ¿Y si vuelvo a rezar? No No Son monolitos de un solo rezo Sí, son interruptores que los pones una vez y se quedan así La cripta del este La cripta del este En piso principal ¿Han puesto la canalización por la pared? En plan renovación de estas cutres de TikTok Aquí ya no estamos abajo, claro Ahora deberíamos estar aquí Ya no estamos en Kansas, Toto A ver por dónde salimos Bonito Ah, este señor lleva una vela y un candelabro Escúchame, nos hemos dejado algo, ¿verdad? ¿Qué nos hemos dejado? Ah, lo de que no podíamos cruzar por agua ¿Qué nos hemos dejado? Joder ¡Una pluma! Sí, o sea, estamos encontrando uno de cada prácticamente ¡Cinco! Bueno, esto es todavía bien probar Porque no tenemos muy claro si es Recuperar magia o tirar botella de algo Con lo del agua Te refieres a Me refiero a que donde está la araña gorda Sí Ahí justo había algo Que había que ir por el agua para poder cruzar No, ese era donde estaba el farolillo Que hemos encendido con fuego Y han salido los dos puentes Ah, vale, no me acordaba Sí, idea tuya No, no me acordaba de qué héroe Eso era lo que íbamos a Bebes babusano Este hombre ha decidido exterminar a los babusanos Él solo, single-handedly Tuvo un trauma con ellos Quería probar si me hacían explotar paredes Tiene recuerditos de Vendam Joder, macho Este sitio es gigante Hay una estatua ahí de la novia Justo debajo tuya Hay una estatua de la novia Claro, estamos aquí Y puedo bajar Y esta es activada Hay que activar esta Conviene saber si las botellas azules tiran hielo Porque si tiran hielo las puedes usar para apagarles la vela A estos motivados Cierto Uy, que sube, que sube ¿Dónde está? ¿Dónde está? No las veo Aquí Bueno Hielo tiran Sí, la verdad es que Igual un poquito más de hielo del que pensábamos que era razonable Pero lo tiran Eh, tendría que dejarles hacer Para que te quemen otra vez No, quiero saber qué hacen cuando no tienen fuego Es que tiene buena espada de fuego Ha usado el candelabro de escudo Sí Que igual se lo puedes quitar con el gancho Tú, basta Tú también, basta Bien, bien Este sí Este Yo entiendo que el zorrito está matando a mi jefe y a mi compañero Pero mi labor es rezarle a este pichuto Por lo tanto es lo que voy a hacer Rezarle al pichuto No quiero tonterías No quiero problemas con el sindicato No se pasa con la página Y yo pensaba que estaba abajo Pero está arriba Ah, es Convencido Convencido porque estaba abajo Pues la perspectiva no parecía Primero página Luego otras cosas Sí Página Vale Vale El bibliotecario El bibliotecario Cruz sagrada Catedral Catedral Cosas azules Así que asumimos que tiene la esfera azul o lo que sea Ese es un dibujo de el bibliotecario acercándose suspiciosantemente por la espalda Mientras tú, de forma muy digna, te pones el escudo en la cabeza Para protegerte de la lluvia Claro, claro Sí, sí Jefe de los carroñeros ¿Quién es? En el centro de la tierra Segurata fianzada Una de las skills era máscara de carroñero Y estos son los que tienen tablones del Ikea y rifles Claro, o sea que la gente que está en la cartera son carroñeros y guardan el hexágono azul Rifle Construido con piezas de autor De autorret Pero solo puedo disparar una vez Ah, por eso no me dispara más Los carroñeros que lo tengan intentarán guardar la distancia Mandoble del minero Los carroñeros fortachones usan esto para hacer añicos extrañas construcciones y a ti Es verdad que estaban intentando cargarse un conector de esos Bombas Ojo con los mineros que las usen Intentan no hacer daño a sus aliados Pero se quiere decir eso ocurre Pepe joder No, perdona, es que estamos teniendo el enemigo Coño, es la segunda vez hoy Solo hoy No me gustaba tener dos piernas Pepe, coño Le había cogido cariño Pues si estos tienen azul Esto porque está marcado en azul Bueno, a ver 35, 36, 37, 38 El figurata fianzado Fantástico, fantástico Estupendo, estamos aprendiendo muchas cosas Sí Muchísimos mapas Fantásticos mapas incluso Página 30 Aquí abajo no parece haber nada más Pero hay que salir para activar el Voy a bajar por si acaso Y pasar por detrás Nada Ahora estará activada la novia Sí Que me pueden ir por aquí Novia Mira aquí hay una puertita Por ahí creo que hay una puertita Por aquí Mira el mapa Había una tienda Justo en este lado Sí Novia Novia muerta En vez de estatua novia Difunta Difunta, es verdad ¡Wow! ¡Somos dignos de la novia difunta! 550 Nos permite Novia difunta porque tienes un muñeco de nosotros de tamaño real Novia difunta Explícanos por favor Novia difunta Que nosotros te queremos y te respetamos mucho Novia difunta Que te hemos hecho una figura tuya en plastilina Pero era de tamaño como mucho de nuestra mano Novia difunta Era un acto de representación que provenía del amor No nos hemos hecho una real doll tuya O sea, digo, no sé Comento La magia es también la vida Podemos esperar hasta que encontremos una Una estatus rico Que de hecho, si no hemos rezado ya en la del Jardín del Oeste Deberíamos rezar en la del Jardín del Oeste Era donde yo Esto... Esto me lo doy yo Dinero Le robamos los ahorros ya que estamos Pues lleva aquí Pedazo puerta del cupón bendito Se ha encendido un pichuto pero no parece importarles Es como, bueno, sí De vez en cuando esta casa hace cosas Se muere Bueno, por lo menos Ah, mierda, el dinero Bueno, la vida Este señor se está protegiendo Pues nada Ya, luego Yo quería cargarme al sniper de arriba ¿Es eso que hay en la escalera? ¿Esto? No, más arriba ¿Qué es eso? Es una grieta ¿Eso qué es? Parece una grieta de luz Y además unos cómones en el suelo Ah Fascinante Ah, muy bien Vamos a hacer limpieza Por aquí podrías llegar a cascarle a este señor Recuerda que igual con el gancho puedes quitarle Sí Bueno, no le quitas el calendelabro Pero le das a guardar Ah, si ruedas te lo quitas Ah, claro Pues si te pegas fuego Lo mejor que puedes hacer es rodar Claro Muy bien, muy bien Vale, entonces Por probar Este en principio no debería hacer nada No, no, porque no está No está activado No está activado Fantástico No, no está activado No está activado No está activado Es muy difícil saber las cosas Realmente ¿Se puede saber algo con absoluta certeza? En esta vida No, yo creo que siempre nos queda la capacidad de duda De asombro incluso ¿La sorpresa? Quizá Tú no te opciones Mucho mejor Parece que hay bastantes alfomeras de estas ¿Y cuál es el símbolo de este grupo? Es el símbolo del pichuto Cuando veamos un pichuto subido Mira, ese que se ve un poco ¿Ves que son como los tres ojos? Una especie de lengua para abajo Sí Los están adorando Así que tendría sentido La lengua es un poco más ancha En el dibujo que en el pichuto Pero igual es una estilización Aquí había Una estatua de novia difunta Tiempo pasado No, muerto Muerto y enterrado Igual si conectamos Sigue funcionando Bueno El optimismo es una de las cualidades Que más valoro de ti Está marcado en el nombre Bueno, pero está rota Bastante rota Y esto Y sí, optimismo Optimismo es lo necesario En esta vida Y muchas otras Sí, sí, sí Absolutamente vamos No sé qué significa lo que he dicho Pero bueno Totalmente Muy profundo Muy profundo Muy profundo Estamos en el exterior Sí, estamos yendo súper lejos Extraño Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué tal esto? Por arriba ¿Qué? Por arriba A la derecha Es verdad Que eso estaba bloqueado Vamos al mismo sitio La parte de arriba No, el señor Lo quitamos de en medio Así rapidito Otro señor Que podríamos quitarlo En medio Así rapidito Ay, el atajo Ay, qué cabrito Es de los que se teleporta Ay, teleporta esto Hijo puta Ay, adiós Menos mal que no te puedes caer De los bordes Esto fuera el Dark Souls Y ya O sea El fondo de este acantilado Tendría tu cara Ah, a mí va Esto Venga Fuera Muy bien Muy bien Excelente 10 sobre 10 Estaba dudando si darte o no darte Eso son Tres Eso creo que es lo que vimos desde el otro bosque Que eran como Desde el otro lado parecía más la empuñadura de una espada Sí Que parece Que han hecho Esto Y op Algo hará Una escalera ahí ¿Ves? Es verdad Pues ya sabemos lo que he hecho Sí Pues ahora Ya no tienes que pasar Con 200.000 señores pegándote de tiros Pues sí Muy pesados Muy pesados 700 Hay que llegar a los 1.000 antes de ir a por la araña Claro, claro O no ir a por la araña También es una opción Bueno, entiendo que esa te interesa más A mí me seduce Pregúntame por qué Esto sale aquí Sí, pero también Solo un momento un poquito También parece que sigue hacia allá De aquí venimos Y nos permitirá conectar este Igual nos permite bajar el puente Igual sí Yo creo que habrá que hacer unas cosas Madre mía, qué cantidad Pero qué afición a las velas Están ahí con la gente que le gusta montar orgías en las pelis de Hollywood Con el tema de poner velas en todas partes Para todo Es como ¿Sabes qué te arreglaría esta situación? Una vela Una vela Si te acabo de decir que mi padre ha muerto Más a mi favor Más a mi favor Yo creo que Igual eso sí que abre el puente Creía que habría que conectar más cosas Pero Dame la magia Que la estoy usando mucho Y... Placa Y aquí... A trajito Abrimos A la escalera Y el puente Este señor que está guardando el pichuto Dice Yo entiendo que se acaba de bajar el puente detrás mío Pero Es mi trabajo vigilar el puente ¿A que no? No Pues ya está No quiero yo mierdas Por aquí Por ahí llegaremos a una estatua del héroe Que está al final del todo Bueno, por ahí o por abajo Sí Pero en algún momento llegaremos a una estatua del héroe Y le podremos dar al... A nuestro yo cansadito Una seta o una seta seta Lo cual tienes que decirme que Un arándano Me esperaba a ver si salía el número Por si acaso eran ocho arándanos Pero no Mucha gente Esto ya viene por abajo Vamos a... Hacer unas cosas por aquí Nada, vamos a... Puedes bajar por la escalera No quieres... Aquí me parecieron ya estar mucho más atentos A ver si los pillamos por sorpresa Bien, bien, bien Bien, bien, bien Claro, no se lo esperan No esperan el ataque por la espalda ¿Cómo que están? ¿Nos atacan desde nuestra base? ¿Qué clase de ataque? Si en nuestra base no hay nada No hay una araña gigante Que ocupa todo el mapa Hala Pues al final aquí había dos Defendiendo... Ah, tres Defendiendo chingitos Se han muerto por su propio fuego ¡Ah! ¡Ah! Calla, que claro Como tienen fuego Y hay césped que se puede incendiar Te la pueden liar muchísimo Sí, sí que pueden Igual revienta tú esas cosas Antes que las revienten ellos Este no se ha enterado de nada No, este no es su trabajo No es que no se haya enterado Te ha visto claramente Porque te estaba siguiendo con la mirada Pero no es su trabajo Su trabajo no era sobrevivir No, no las revientes con la espada Porque explotan Entendámonos Sí, está, está poniéndolo Y ahora Muy bien Muy bien también Esto no está... Ah, bueno Pero parece que con que le llegue uno Es suficiente Pues sí Y este activará los otros Supongo Sí Esto activa algo Si miras el mapa El mapa te debería decir el qué Nada está cortado Ah, porque ahí había algo Sí Que lo ha reventado Y ya no Y sí Parece que la Vale, vale, vale La novia Esta estará rota, rota Muy bien, muy bien Muy excelente incluso ¿Qué vas a la puerta? Que no sabemos qué tiene Voy a mirar si Si esto Confirmadísimo Ver y muerto Voy a conectar esto Pero no voy a pasar por la puerta Bien, 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 bien Bien, bien, bien Bien, bien, bien Bien Bien, bien Perfecto Vale La música de abrir puerta Al compositor le dijeron Sabes La inquietancia La inquietancia Me la subes un 40% Y él hizo Un 50% Un 50% Y ahora igual te puedes poner el brazal Brazal Ah, igual no te han estado viendo mucho los snipers desde otros lados porque ibas silencioso Oh, pues tendría bastante sentido Eso nos pasó una vez jugando en Dark Souls 2 Llevamos un anillo de ir silencioso que se supone que es para PvP Pero nos tenía que haber un NPC pillado Desde a tomar por saco y habernos reventado porque era un sniper y no nos veía El arquero de los cojones Y no nos oía tampoco Y entonces se acercó a distancia de melee Y claro, un combate que tenía que haber sido dificilísimo Fue como Buenas tardes Álvaro Bueno, a ese señor un hijo lo has hecho Porque, claro Se ha apartado del fuego Se ha metido en otras hierbas Va a extender el fuego, pero señor De usted depende controlar los incendios forestales ¿Algo ha pasado allá al fondo? Se ha muerto otro solo Pero muy solo Pero qué catástrofe Como has fallado, tío, que está a tu lado A ver, está en distrés Está sufriendo Vale, ya está Vamos Ha habido un incendio donde ha visto morir a todos sus compañeros Las monedas han caído al agua Lo que cae al agua no viene automáticamente a mí Me cacho Terrible Pero tira las al agua así Para reforzar el punto que acabas de hacer Para que quede claro y tal Me parece bien A ver, al otro lado Tendría sentido Tendría sentido Un asiento de váter Un asiento de váter con alas Algo japonés, seguro Tobillera Claro Claro, claro Claro, así se usa el váter Igual es correr más Pues igual, ponte el lado Tú me notas más Más verlos Bueno, el flequillo se curva de la velocidad que coge Aquí hace el héroe Vale, vamos a dar una plegaria al héroe A ver, héroe ¿Qué quieres exactamente? ¿Qué te podemos ofrecer? Pues Yo cansado En la fortaleza infernal Flores Es la flor Fortaleza del bosque Yo cansado Flor Y Aquí no parece importarle mucho Nada a esto Y no podemos ofrecerla Ni nada Simplemente está ahí Esto no cantará como haber Comido de zona No Oye, ¿no te iría bien Mejorarte? Dado que las mejoras que tienes Son de estamina y tal ¿No te iría bien gastártelas Antes de abrir la puerta Hasta que no sabemos qué contiene? Tengo 1051 Podría coger otra poción Pero es verdad que tengo bastantes cosas Tengo bastantes pociones Las mejoras son importantes Y ni siquiera me hará falta Sentarme y que vuelvan todos Porque salvo la magia Lo tengo todo a casa a tope Vale Son 350 400 Tienes que elegir 6 700 Yo elegiría los puntos de ratache Y los puntos de magia Estaba un centímetro demasiado lejos Puntos de ratache Hojas Aumentados ¿Y qué más me has hecho? Los puntos de magia Vale ¿Qué será bueno contra la araña? Si nos fiamos de lo que has tenido que hacer durante todo este Todo este mapa Fuego y hielo Una seta seta Esperamos que te guste, novia Es como una seta dos veces Le ha gustado Me ha dado magia Magnífico Y el resto Esquivar e interactuar Son al mismo botón Nadie sabía que esto iba a pasar Tranquilo Que en cuanto has dicho No tengo ni que sentarme Solo me hace falta Ofrecerle las cosas Y me levanto y me voy Nadie Ni YouTube Ni yo Ni tu madre En su pueblo Nadie ha dicho Me he gastado todo Porque así si me matan Pues no me importa O sea Me importa porque me duele Ah, ¿le vas a hacer un try? Si, ¿no? ¿Qué dices, loco? Si llevamos ya No sé cuantísimo rato de capítulo No, no, no Para aquí Siéntate delante de la novia Dile lo guapa que está Y nos vamos para el siguiente Esperamos que os haya gustado Adiós